Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las 12, noticias. Ay, mi madre, llega el Notigusto el día de hoy. Quiero que ustedes sepan que yo me la paso peleando con él, pero me entero. Eso no es verdad, mentiroso. Yo soy tu empleada más juiciosa. No, usted no es empleada, usted es colaboradora. La empleada más juiciosa de este equipo soy yo. ¿Tú te lo más juiciosa? Adelante, mira. Desde que yo dije una cosita, mira para acá, mira para acá, diga. Adelante, Adelante. Prendió, prendió. De una vez, de una vez. Adelante, dejaros el día con las internacionales. Miren las internacionales, señores. Más que noticias, información de farándula, ya que el pasado fin de semana, fue los 25 años del bachatero Joe Evera, que fue a casa llena. Más de 3.300, 27 personas que coge el United Palace a plenitud. Pero en la quequilla del asunto, ustedes saben que los soberanos pasaron y ahí se iba a tocar y hablar de bachata, ¿verdad que sí? Sí, claro. Seguro. Ok. Como mi rol de comunicador, la pregunta tenía que venir para el maestro y para Fran Reyes de qué opinaba de las estatuillas y del renglón bachata en esta temporada. ¿Ustedes supieron, verdad, lo que pasó? ¿Qué pasó? Fernando, tú tienes el click ahí de la entrevista que va a estar disponible en un rato en las redes sociales. Tíralo ahí para que los muchachos se enteren. Está bajando, pero lo que sé, Jaro, adelantando algo. Jaro, con el tema bachata y con el tema renglón que ganó este muchacho, Zacarías Ferreira, fue. Sí, ¿cómo Zacarías Ferreira? Sí, 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 hay que decirle que sí. Él va a hablar algo que él no sabe, no, perdón. Él y Martínez. Díganle que sí, díganle que sí. Mi amor, perdón. Un loco, hey, un loco. No, no, él y Martínez, perdón que me equivoqué con el nombre. Lo que se ha hablado y lo que yo he leído de otros bachateros, que ese premio se compró con dinero. Ay, ay, por lo que he leído. Por eso quiero que escuchen de la palabra del príncipe de la bachata, lo que él dijo. Yo tuve la oportunidad de conversar con Joe Everas, que fue el primero que puso un post diciendo que había pasado, en desacuerdo con Acroartic, que ese premio tenía comunicamos básicamente. El maestro Joe Everas, perdón. Esto puede ser algo. Estoy hablando que Juan Carlos vino en bullying hoy. Esto puede ser algo prejuicioso. Puede ser algo delicado. Algo está pasando en este país. El chaval tiene los récords digitales más altos que los otros. Oye, oye, Harold, la entrevista le hiciste tú o le hizo Carraquillo. Yo quiero saber para yo terminar de dar la información. Bueno, pues adelante, cundo. Entonces, el maestro Joe Everas, después del post, le pregunto y él me dice, no, para el caso cerrado, pero que no lo vio bien, que no lo vio bien esa entrega y que Acroartic tenía que revisarse. El Torito me comenta que él no se mete en eso, que él sueltó banda Los Soberanos y que sueltó banda todo, que ya no le interesa nada de esos premios, pero que nos dejaba a nosotros que siguiéramos criticando. Pues vamos a ver el video. El que fue contundente fue Fras Reyes. Dale, para allá vamos a ver el video. Mis amigos, no se pierda mi entrevista con Harold Díaz. Eso es su príncipe. Nadie aguanta te preocupes. ¿Cómo le quitan ese premio a ese pobre muchacho? Entonces, yo le quiero hacer una pregunta a los miembros de Acroartic. ¿Ustedes premian por el trabajo que ha hecho el artista o por conveniencia propia? ¡Ay! ¡Ay! Esa es la pregunta. ¿Es usted uno de los que premia? ¿Sí o no? Bueno, ahí está. ¿No entendí lo último que él dijo? Harold, ¿eh? ¿No entendiste lo último que él dijo? Lo último que dijo Fran Reyes, Harold. ¿Que Acroartic premia por lo que han hecho los artistas o por qué? O por conveniencia. Ah, ok. No por conveniencia, no. Por su conveniencia. Bueno, ya con esto tendrían que hablar, porque puede ser un tema delicado, Harold, sobre todo con las acusaciones que se están haciendo. Si estos artistas no tienen pruebas de que este bachatero, bueno, en el caso de Elvis Martínez, pagó para poder tener el premio, esto puede ser un tanto delicado porque es demandable a cada una de las personas que están haciendo estas acusaciones y que también, bueno, pues entonces tendrían que averiguar ese tema con Acroarte, averiguar ese tema con el bachatero, y yo creo que esto puede traer consecuencias, si es así. Eso es correcto. Ellos están ahí en su Dime Directo, muchos están en desacuerdo, muchos, no casi la mayoría, porque dicen que el premio le perteneciera al chaval o a Luis Miguel de la Marga, que fueron los que más sonaron en esa temporada, pero se supuesta y alegadamente, se dice que Luis Martínez hizo algo con Acroarte, Samir Sábal lo escuché hablando, porque sobre la votación, ¿cómo la hacen? Es una votación individual. ¿Qué crees? Y por ahí se puede interpretar lo que quiera. Ahora, lo que sí es cierto es que los bachateros todos, todos, todos están en desacuerdo porque ellos dicen que el premio era o de Luis Miguel de la Marga o de el chaval. Buenas, buenas, buenas. Podemos hacer un ejercicio rápido en YouTube. Oh, pero claro, vamos, vamos. O la bachata en cuestión. ¿Cuál es el ejercicio? La de Luis Martínez tiene medio millón de billones y la del chaval tiene 33 millones de billones. Sí, pero el chaval pagó mucha publicidad también. Sí, pero que oye. Miren, mi hermano, aquí no hay cuarto para hacer 33 millones de billones. YouTube está loco, ¿eh? Eso está más claro que el agua. ¿Qué verdad es que tú vas a ir a hablar? Ahí está. Eso está más claro que el agua. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi casa, yo cuando no veo el YouTube, el que pago, me parecía mucho la canción del chaval. Cada cuántos segundos, o sea, ¿de qué? Harold, tú que conoces el tema. ¿De qué segundo para adelante es que ya YouTube te factura como un view? No, cariquillo. YouTube, la publicidad de YouTube, lo primero que tú debes saber es que cuando tú pagas publicidad, no cuentan. No cuentan, eso es publicidad. Va como publicidad y tampoco cuentan como monetariamente. Tú puedes meterle 3 millones de vistas en publicidad, pero eso no te cuenta monetariamente. Nosotros invitamos hace un tiempo una persona que maneja YouTube y maneja legalmente, y él lo explicó. Que tú pagas, pero eso es publicidad. Ah, ok. Tenemos llamadas buenas, tenemos llamadas buenas, buenas. Juan Carlos. Ey, hermano. Los Cassandra no estuvieron en su buen momento, ¿verdad? En su tiempo, sí, porque ahora son los soberanos. Perdón, los soberanos. Pero como tú vienes domingo y me lo repites, balbarazo, un canal, yo no me voy a decir el canal, pero no me repite esa vaina. ¿Cómo lo retuite? Bien, gracias, hermano. La segunda niñita, no se lo repite, edita los fallos. No, ustedes saben, ustedes saben. Que es un compromiso. No, tanto compromiso. Siempre se hace eso. El telecentro, el telecentro está alimentando una plataforma. Correcto. Entonces, este tipo de contenido, son contenido propio del canal. Ellos pueden pasarlo, no el domingo, no. La vez es que ellos quieran. Deberían tenerle el 97, casi el mejor de la historia de la República Dominicana. Es que tú te quedaste atrás, tranquilo. Pero además, tú ya que te buscas Tolentino para que te coma. Estaba de conmigo. Este sí sabe, este sí sabe. ¿Este sabe de eso? Buenas tardes. No, 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 no. Nada más ya me llamando para saludarlo, porque es que cualquier cosa que yo diga ya, Juan Carlos, lo va a opinar. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que cualquier cosa que tú digas yo lo voy a afinar? No, pero... Bueno, el señor que acaba de llamar ahora mismo está diciendo que porque repitieron, te lo falla, tú lo estás afinando, ¿no? Afinando, afinando, ¿no, hermano? No afine tanto. Lo que quiero que tú sepas, ¿tengo razón o no tengo razón? Por eso fue que te... En eso, ¿no? Ah, no. Ah, porque eso no es contenido. En lo que tú dijiste, no, no que telecentro, pero hágalo bien hecho. Entonces, ya tú viste que tiene errores. Fíjate lo que dijo el oyente muy claro. Repítelo, pero límpialo un poquito. Una adicción. Lo repito con los errores. Edita Julio Sabal entero. Fíjate, señor. Tengo razón en que dije que ese contenido es del canal y lo tiran cuantas veces yo quiera. Sí, tiene razón en eso. Entonces, por eso es que usted me buca la boca. Monte un canal usted y tirase el contenido que usted quiera. Lo que tú estás de arreglita es ni Ramón Lami ni Johnny Fernández. Te quedan chiquitos ellos dos. Tú no sabías. Yo sabía, mira, yo sabía, Juan Carlos, que tú eras bueno en todo, pero de arreglita. No sabías, pero ya. Está notado en tu currículum. Lo que quiero que ustedes sepan, que por usted dando opiniones así de la cabeza a lo loco y sin seco ánimo, por eso que usted anda en todo el tolar. Oye, Juan Carlos, Juan Carlos, hermano, nosotros aquí estamos haciendo un trabajo decente, el que le molete, que no lo vea. Todo el que anda desagradando a Ñunguito, diciendo muchísimas vainas, no es obligado. Claro, eso mismo dice la gente del centro cuando repiten el premio. Eso mismo dice la gente del centro cuando repiten el premio, me acaba de dar la razón. ¿El qué? Que no lo vea. No, yo no lo vi, pero yo estoy diciéndolo de los oyentes. ¿Es así? Yo estoy diciéndolo de los oyentes. Maestro, ustedes ahí son siete y cada uno tiene una opinión diferente. Yo las respeto todas. Claro, y la polla sobre todo. Pero no lo arregle. Señor Bo, yo creo que le voy a decir una cosa, señor Bo. A mí lo que me molesta, de que de uno de los posts que subieron hablando a Ñunguito. Y la polla sobre todo. A mí me molesta algo, y es que de uno de los posts que subieron, señalando a Ñunguito, hay tres delincuentes. Ah, espérate, que tenía el micrófono bajito, el playground. Mira, Carraquillo, Carraquillo, por favor, ni lo menciona. Porque realmente, cuando tú ves... Esa es la opinión de Carraquillo. Carraquillo siempre va en contra de todo lo que se diga en este programa. Lo que yo digo es que lo que me molesta es que hay una foto con tres delincuentes. Y Ñunguito para hacer un cuarto, tiene que decir, Ñunguito. ¿Por qué te voy a matar algo? Carraquillo, no, no, Carraquillo, tú lo estás diciendo a relajo. Pero ahí se ve cómo es, y perdóname, Juan Carlos, por favor, quiero que me entienda. O sea, la bajeza o la poca... Quizá la bajeza no es la palabra, pero es como el poco profesional de retornar una crítica. La poca manera, la poca tolerancia. Porque yo te estoy diciendo a ti que tú eres un reclito, porque tú no me estás resaltando para atrás con una ofensa. Mira, es que ahí... Es que él es el dueño del programa. Escúchame, no. Ahí viene el afinador, lo otro bien. Mira, oye, tú dices que yo afino, pero es que... Ahí viene el afinador, lo otro bien. Mentira del diablo. Lo que pasa, Ñunguito, que lo suyo no fue una crítica. Yo aquí me he quejado de cosas. Yo aquí me he quejado de cosas. Con la altura que se merece cualquier... Óyeme, que ahí es que ustedes están mal. Cuando ustedes ven algo que está mal, que está burdo, que está lo que sea, ustedes lo pueden hacer con un nivel de altura que la única ofensa que usted lo puede hacer es que lo mande para Google a cualquier gente, a leer, a ver qué es lo que significa. Pero usted lo tiene que hacer bien. Lo de Ñunguito no fue una crítica. Lo de Ñunguito fue una ofensa contra otras personas que hacen un contenido. Claro, claro. Lo de Ñunguito fue una ofensa. Por eso fue que te comentaron. Para mí que Juan Carlos está teniendo unas reuniones por ahí que yo no sé. Yo voy a tener que mudarme para allá. Él no está volando. Yo voy a tener que mudarme para allá. No porque Ñunguito le haya ofendido eso, sino que lo hizo con una intención ofensiva. Claro. Porque ofende a quien puede, ¿no? Quien quiere. Exacto. Punto. Exacto. Exacto. Entonces, hermano. Dejen eso ahí. Yo no le voy a dedicar tres minutos más a ese tema. ¿Cuánto tiene 15, señor? No, ni yo tampoco. Estamos hablando de diferentes cosas. Señor Vos, usted quiere... Estamos hablando de diferentes cosas. ¿Cuál es el próximo tema? No, ya ese. No, 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 señor Vos, usted estábamos hablando de diferentes cosas, brother. ¿No más tenemos cinco? Hay otro tema con una de las fotos y la actualidad. ¿Es qué? Vas a seguir tú con las fotos y la vaina. Oye, perraquillo, está tranquilo. ¿Está tranquilo? Espera. No, no, no. Un abrazo para todos, tan queridos todos. Gracias. Bueno, mañana hablamos entonces, hermano. Gracias por el apoyo de siempre. Él logró el asunto. ¿Qué tenemos todos? Dime a ver, Kelvin. Profesor, tranquilo. Yo sé que a Yonguito no le paran a lo que digan. Eso no es bueno, Yonguito. Yonguito no es día a día. No le paren a gente. Una vez es más complicado para escuchar un programa. No, yo no oigo ustedes porque tienen variedad y vainas por no gozar. ¿Están hablando de diferentes cosas? Yo estoy de la última manera. Oye, yo soy bien joven, yo no ando oyendo todo. Está bien, ¿eh? Y otra cosa, me mandó lejos cuando arrancó el programa usted. ¿Eh? Con la canción, la canción de... Me mandó pa' Embasi, Playa Caribe. Claro, Playa Caribe. Cuando estábamos en olla, no había ni por la red. Comprábamos lagarto, era. ¿Cómo? Privando el buggy. Normalito. ¿Me fuiste el programa tú también? Gracias, hermano. Vamos con la noticia tuya, carasquillo. Vamos, no te hayan temas. Atención que esta noticia es muy importante para aquellos que son growers y otros que son showers. ¿Qué? Dicen investigadores que exaltan la verdadera importancia del tamaño del pene tras su erección. Ajá. Un nuevo estudio sobre la erección ha informado sobre la importancia del tamaño del pene cuando es erecto. En el mismo se ha clasificado a los hombres en dos grupos, growers y showers, según el grado de crecimiento de sus miembros durante... Vamos entonces con la noticia de Ñongo, hermano. Bueno, señores, vemos que Canadá... Canadá... Busca noticias, ponte a buscar noticias. No, Brasil, no. Ponte a buscar noticias, deja de traer disparate. Es un estudio... No, porque tú eres shower. No, porque tú eres shower lo que está haciendo. Porque tú eres shower. ¿No te quedas el de aludido? No. Carasquillo. Tienes que saber dónde que tú trabajas. No, perdón. Él lo puso en el grupo. Este es mi noticia. ¿Tú no lo leíste? Sí. Ah, hay que defenderlo. ¿Por qué es la boca aquí? Es el problema que usted tiene. Ah, pero que usted no puede producir un programa por un grupo. Usted tiene una productora ahí. Mi amor de mi vida. Toda la producción dice. Ponga su noticia en el grupo. A la diez y me de la mañana. Esa fue su noticia. No, no, tú eres grower. ¿Cuál es el blog? ¿Cuál es el blog? ¿Cuál es el blog? ¿Cuál es el blog? El blog es con lo que te abraza en la cabeza aquí. No, no es el blog. El blog es el blog. El blog es con lo que te abraza en la cabeza aquí. No, no es el blog. No, yo lo voy a dejar porque te trajeron el tema. No, él lo trajo. Dale, dale. No, es un estudio. Sí, nada. Grower son más pequeños y shower son más... Más grande, más grande. Estamos hablando del pene, ¿verdad? Bueno, estaba hablando de un estudio. Sí, un estudio que realiza que aquí en el gusto de las doce vamos a decir la importancia del pene más grande o más corto. No, no. Para nada. Es que es un tema que siempre ha sido un tabú en el país. Sí. Y la gente... Quiere instruir al país. Ha seguido en el mundo. Y la gente sigue, los investigadores siguen llevando a fondo la realidad. Claro. A mí lo que más gracia me hace, perdón que te interrumpa, es que diga que lo importante es cuando está erecto. Obvio. Claro, claro. Un obvio. La importancia no va a estar cuando está fluky fluky. Sí. La verdad, la verdad. Vamos a la próxima noticia, señores. Pasa para la otra, mutea ya. No, porque estamos entrando. No, no, no. Adelante. Estamos haciendo debate. Vamos a dejarlo hasta ahí, señores. Vamos a un internacional. Canadá dará 73 millones de dólares a la policía haitiana, pero no se compromete a enviar tropas. O sea, ellos los van a mandar a los cuartos. Se pierde. Pero se van a quedar. No, pero ellos lo que quieren es tirar el dinero para arriba. No, no, señores. Pero hay que entenderlo. En otras ocasiones, Canadá ha ido a Haití. Tú lo sabes. No, ahora no se puede. Ahora no hay garantía. Sería una imprudencia. El ministro de Canadá dice que ellos van a mandar 100 millones de dólares canadienses, el equivalente a 73 millones de dólares norteamericanos, para que la policía de Haití tenga ese dinero. Bueno, ellos lo van a mandar. Ellos se lo reparten como ellos puedan. No, seguramente lo van a saber administrar a través de algunas fundaciones. Algunas fundaciones y eso. Entonces, ellos dicen que no tienen garantía de enviar tropas, porque allá no hay cabeza. Debe ser la ONU que mande nueva vez. Tú lo has dicho en otras ocasiones. Tenemos llamadas, Ñonguito. Buenas. Buenas. Buenas los muchachos. Bendiciones y salud para todos. Buenas. Adelante, Misa. El tema anterior, por favor. Eso no es genético, el tamaño de. Y con eso se solucionó algo. Bajó la gasolina, llegó el agua, ¿o qué? Claro. Cada quien que se conforme con lo que tenga y que lo sepa usar, que es su cuestión de grupo. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Buenas. Continuamos. Sí, buenas tardes. Saludos para todos. Eh, adelante, hermano. Dímelo, Grogu. Juan Carlos, yo estoy como el señor Bosch. Para mí que tú te estás reuniendo, conspirando contra los compañeros del programa, porque tú dices en el aire, yo vengo mañana y no va al programa. Y entonces, cada vez que uno hace una investigación de algún tema para producir el programa, tú le prohíbe la palabra, como algo de dictadura. Entonces, yo quiero decir, yo hoy mismo, mira, yo realmente estoy llamando, realmente estoy llamando, es porque mi fanático, mi fan, porque yo soy una figura pública de este programa, te estoy llamando y soy parte importante de la conducción internacional de este programa. Claro, 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 claro. Y te tenemos, y te tenemos. Yo realmente quiero, yo quiero despedir de este programa, porque yo realmente, 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 no porque en el país, pero casi está bonita hoy. No, pero es que tú eres un descarado Un descarado Mira, brother, ¿cuándo vienen por aquí? Él está de viaje ¿Cuándo vienen por aquí? Cuando me den A la aprobación a mi candidatura política Santo Domingo Norte a la alcaldía Yo estaré por allá haciendo un media tour Para llevar mi candidatura Del 24 al 28 a la alcaldía Ni un grito va a ser Va a ser director de presupuesto Público para invertir Muy fuerte Buen cargo me va a dar Gracias, hermano Un abrazo para ti, papá Ahí está, buenas Buenas tardes Buenas Buenas tardes, equipo ¿Cómo estamos? Bien, Richard, mi hermano Dímelo, Growers Primero, déjame hacer un comentario Él tiene ya el nombre así Peculiar que se utiliza siempre Para las campañas Porque él puede poner su nombre Fulanito El Divo o Regidor Exacto Él lo tiene Fuertemente Sí Respecto al tema Que presentó Carrasquillo Eso Estudio no se refiere Al tamaño Sino a que De cuando está erecto Si es que tiene que crecer O tanto el tiempo En cierto tamaño En español se refiere a eso Como miembro de sangre Y de carne Claro Sí, sí, sí Es así Blood and me Blood and me Claro, no Nitidísimo Nitidísimo Y sobre todo Hemos estado evaluando Las importancias Luego le vamos a poner En nuestro Instagram El estudio completo Realizado Buenas Sí Sí Buenas ¿Sí? ¿Aló? ¿Se cayó? No La llamada está ahí Para que te nace Se mutió ¿Aló? Te nace para que hay Interminación Llama de nuevo Amiguito La llamada está ahí Bueno, seguimos la noticia Daniel Vuelve y llamo Bueno, mi gente Vámonos con otro tema Totalmente opuesto A lo que hemos venido hablando Y vamos a hablar De los influencers Resulta que en Francia Ahora van a tener Que decir Si los influencers Utilizan filtro o no En sus publicaciones Los influencers franceses Van a tener que comunicar En sus videos O fotos Si usan filtros De embellecimiento Para limitar Los efectos psicológicos Y destructivos Que han ocasionado En los últimos años Este O que ha ocasionado Este tema Y que ejercen Estas prácticas En los internautas Más jóvenes Alertó Un ministro de la economía El ministro de economía En Francia Así que ya saben Yo lo veo bien Eso Los influencers franceses Van a tener que decir Cuando suban un video O una foto Si tienen filtro o no Porque esto ha generado Mucho Muchos problemas psicológicos Sobre todo En los más jóvenes Claro La gente ya no se quiere Aceptar como es Y no se atreven A subir la foto Sino con un filtro Ahora ya entendí Ahora entendí Buenas tardes Mira Dos cosas Muy serias La primera es Que esto es La noticia de Daniel Es que yo lo que creo Que lo que hay que hacer Un disclaimer O aclaración En vez de estar Que no le pongo Que no le pongo los filtros Mira señores Yo tengo un filtro tal hoy Esto no es verdad O Porque incluso anoche Yo estaba viendo una película De Robert De Niro Casino Y yo Joe Pesci El actor Que casi siempre Ellos han hecho Perfiles de gángster Y de gente bien mala Entonces No por eso Tú te conviertes mal O sea Lo que quiero decir Con eso La gente como que se está La gente se está llevando Mucho de los influencers Hermano Eso no es cierto Eso es una pantalla Es lo mismo que las películas O sea Como que la gente está Demasiado loca En ese sentido Y sobre la otra cosa El estudio serio Que el Carrequillo trajo Que si eso se hizo Basado en Guinea Verde O en Guinea Maduro No Álvaro Él iba a hablar serio Tú sabes lo que yo creo Que pudieran hacer Tú sabes que algunas marcas Te solicitan Que cuando tú hagas el anuncio Pongas que es una publicidad Claro Pues simplemente pongan Hay filtro incluido Y ya Esta publicidad tiene filtro La gente lo nota Pero yo creo que también Los influencers Tienen que tener Un poquito de cuidado Porque el otro día Mi hija me estuvo enseñando cosas Y hay influencers Que se ponen a hablar De salud mental Que no son nada Ah sí Y eso me parece Bastante más grave Que un filtro Claro que sí O que hablen de cosas Por ejemplo Hay una influencer anoréxica Que se pone a hablar De lo que come cada día De cuando tiene recaídas Y eso influye En muchos adolescentes O sea Me parece peligroso Muy peligroso Katherine Yo bueno ¿Puedo opinar de esto? Claro Creo que Los padres Tienen que estar pendientes De lo que ven sus hijos Aunque sean adolescentes Yo creo que Más si son adolescentes Hay cosas que no lo controlan Lo primero es que Instagram No es una No es una Red social Para niños No Pero esto es en TikTok Tampoco Esto es en TikTok Tampoco Entonces TikTok Lo tienen muchos niños Entiendo que Para que esto no suceda Pues hay que trabajar Más en la personalidad Del niño O del adolescente Para que no crean En todas las tonterías Que publican en las redes Claro Ahí está Vámonos con la noticia De Katherine Bueno Vanessa Villagrán La hija De el queridísimo Kiko Del Chavo del Ocho Se convierte En la reina De Only Fans Con más de 40 fotos En lencería ¿Qué es lo que es? Con la hija de Kiko Kiko Tiene Carlos Villagrán Pero ¿qué es? Carlos Villagrán Tiene siete hijos Con diferentes mujeres Y pues Oye Kiko Acúsalo con tu mamá Kiko 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 odio todo Kiko odio todo Exacto Vanessa es la que se encarga De las redes de su papá Pero pues también En los últimos años Se convirtió en influencer Y pues últimamente Igual y tal Decidió tomarla Decidió Ponerse Suscribirse Y subir fotos A Only Fans Y crear su cuenta En Only Fans Y esto ha causado revuelo Con esas 46 fotos Y 6 videos Que tiene Suscríbete Comenta Pues ha causado revuelo Y sensación Y se ha convertido En la reina De Only Fans Pero es joven La foto No la que sale con el papá La que sale con el papá La que sale con el papá No con el papá Mándame la foto No se va a ver ahí No se va a ver ahí No, pero los chicos Los chicos Pero está muy chulo Está muy chulo Es bonita ella Carlos Buñagrande Origen argentino Claro Argentino Sí, sí, sí Muy bien Tú sabes que estaba Ay, vamos ni un día Disfrazado del chavo del ocho Vamos, vamos Tú eres Kiko Yo soy Kiko No, tú eres ñoño Tú eres ñoño Ñoño No, 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 no Tú eres ñoño Y tú, tú eres el chavo No, yo soy el señor Yo soy el más viejo Ok Y el que nunca tiene dinero Nunca tengo un chele Yo soy el chilindrina Yo soy el profesor Doña Florina Doña Florina Doña Begoña Doña su popi ¿Tú eres el popi? Otro, la bruja del 71 Uuuuh Ay, por el dios Mira, te iba a decir Angeline Fernández Angeline Fernández Que es la bruja del 71 No sé si te han visto fotos de ella Cuando era joven Sí, sí Es una mujer hermosa Bellina, bonita No, no, no Oigan a mis vainitas Buenas Puede parecer fea Juan Carlos Sí Carraquillo Ñonguito A todos Ustedes que son humoristas Y estaban al lado del chavo ¿Qué hubiera pasado? Si el chavo Por ejemplo Sale como Así en su euforia Como en una época como esta Entonces aquel chavo es Ese niño reprimido Que le dan golpes Que esto ¿Tú crees que ya lo hubieran quitado Eso? O con todo esto Lo que hay ahora Hace rato Lo hubiesen quitado Además Hay mucha violencia en el chavo Sí, sí, sí Y don Ramón Era un vago Y vivía Del cuento O sea, eso Se hubiera sido indignado En esta época Sí, pero es parte de una realidad También de lo que era una vecindad De la época Claro Obvio Un surero que era el señor Barriga Sí Pero es que eso sigue Es que no es que de la época Que eso sigue pasando todavía No, no, pero que se veía O sea, estábamos hablando de parte De una cultura Que pasaba a nivel de Latinoamérica Y que pasa en muchos sitios también Claro, claro O sea, que eso no tiene Eso no tiene comparación Y por eso se ha durado tantos años Me encanta Begoña Bueno, pues hablando del chavo Elon Musk Digo Musk Musk Compró Twitter por 40 millones Y ahora mismo vale la mitad Elon Musk Elon Musk Elon Musk Lo tiene a 50% de cuenta Lo tiene a 50% Pero dice que esto va a cambiar Que esto va a cambiar radicalmente Y que va a conseguir Que Twitter lleve Llega a valer 154 mil millones Claro 154 mil Sí, porque dice que es que Claro, que al principio La empresa estaba un poco chucha Pero eso va a empezar A venirse arriba En 0,2 Twitter siempre fue Twitter siempre fue Como para la inteligencia Twitter Sí, Twitter fue Para la opinión política Exacto Se utiliza mucho Para comentarios políticos Para dar opiniones Y todo eso Pero bueno Ya que Dice que vale menos Que Snapchat Ay mi madre ¿Y quién tiene Snapchat? No, lo utiliza mucha gente Snapchat ¿No? Sí Yo nunca tuve Snapchat Yo sí Yo tampoco Los jóvenes Bueno señores Debemos ir a una pausa El gusto El gusto de las 12